Vamos a comenzar mis queridísimos traders bienvenidos bien hallados a una edición más de revisión general del mercado forex hoy es 31 de mayo 2021 mi nombre es carlos valverde trader y analista de mercados financieros colaborador con tic mil el broker que hace posible estas sesiones y vamos a comenzar hoy tenemos la revisión general del mercado forex que hacemos todos los lunes en la cual revisamos y analizamos los futuros de las divisas para ver qué cositas hay para la semana lo primero que voy a hacer es compartir la publicación para que entren más personas un momentito un segundo por favor listo ya he compartido la publicación estamos en vivo y en directo sin trampa ni cartón esto no es una grabación estamos en directo y vamos a empezar con el análisis que esta semana está muy interesante antes de empezar como siempre ya sabéis que operar forex cfds o cualquier tipo de instrumento es especulativo y de alto riesgo y por lo tanto no es adecuado para todo el mundo sólo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos que operar y hacer trading conllevan la información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión ni es asesoramiento financiero ni son señales ni nada de nada es meramente educacional hola chicos y chicas bienvenidos voy a poner el chat a ver si se ve bien porque no me fío mucho entonces tengo que poner dos pantallas darme un segundo a ver ha entrado jaime y ahí juan jose jaime no me aparece vale voy a tener que estar con el chat abierto doblemente darme unos segundis segundinos welcome welcome everybody como está el sonido hacérmelo saber muy buenos días o buenas tardes dependiendo de donde estéis hola jaime juan jose christian felipe buenos días profe el momento más esperado del día olé un saludo especial y vamos al lío así me gusta felipe actitud muy buenas hoy festivo new york hola freddy está claro vamos a ver el calendario lo primero y vamos a preparar la semana organizar el día organizar todo vamos a ir calentando entrando en materia tengo la voz fría porque tengo que calentar en un segundo hay que calentar hay que calentar listo hola david muy buenas rafael muy buenas a todos bienvenidos muy buenos días jj kiko mateo rafael kenny jonathan carlos podrías mirar la libra jen por favor jonathan claro que sí por supuesto of course a donde en que le pasa a libra jen que es esto que pasaba aquí que es esto 27 jueves que le pasa a pound pues lo primero que llama mi atención está claro ya sabes lo que es va a ser eso jonathan está la cosa muy tranquilita hoy puede ser un día de venga voy a bajar a ver hasta donde llego a ver si yo compras desde luego lo más importante aquí pero vamos a ver ahora los futuros porque necesito ver los futuros es esta caja que tienes aquí eso es una zona de mucha mucha fuerza porque tiene el 154 vale es una caja un equilibrio una acumulación un balance una subasta que hubo de mucha compra y el resultado fue aquello y ahora tienes dos a mí dos opciones me gusta de soporte eso y eso vamos a ver qué pasa lo vamos a ver ahora los futuros igual vale pero qué es lo que te preocupa tienes alguna preocupación aquí cuál es tu preocupación aquí a ver hola andrea bienvenida ahora carles joan qué página podemos seguir los futuros que trabajas carles mira hay un par de paginitas que puedes seguir la primera es fin bid puntocom gratuita está muy bien yo la verdad es que la llevo usando mucho tiempo esta página me acuerdo casi desde el inicio no sé que dónde la saqué está y tiene muchos recursos muy poquita muy poco invasiva la versión gratuita que apenas hay casi anuncios ni publicidad ni nada y tienes muchas cosas aquí en fin quizá ahora te paso el enlace le das a futuros y tienes los futuros organizados por sectores porque en realidad estos análisis que hacemos son sobre un producto de futuros de divisas vale que es un producto que de esa manera como se hace ese producto es con la cesta con la fórmula de la cesta indexada entonces de esa manera podemos con un solo producto un solo gráfico poder medir la debilidad fortaleza de cada instrumento por separado y esto es importante estos futuros cotizan en chicago me parece que son estos son de los de chicago donde está aquí esa es una vale una dirección un sitio donde puedes verlo otro sitio donde puedes verlo es directamente la página de de chicago o sea de la bolsa de chicago y también lo vas a tener vale porque son donde se generan o sea soltarlo por seguro markets vienes aquí por ejemplo menos el 6 y aquí lo tienes vale estoy en la página de la bolsa de chicago cm group chicago mercantile exchange es el grupo empresarial tiene muchas empresas muy muy bien como os podéis imaginar muchos ceros y tienen muchos productos y entre ellos los futuros de divisas el 6 por ejemplo no sólo hay estos son los futuros vale los contratos 6 6 6 j 6 bc am hay algunos que no estoy mirando el peso tienen un futuro del rublo también vale de otras monedas te pone toda la expiración el quarterly pero aquí no sé si te da el chart el gráfico pero bueno sabéis que quién hace el producto es bueno saber lo que estás mirando quién lo hace etcétera la otra página es trading puntocam odio a esa gente que pone esos acentos cuando habla yo hago trading hago trading ya lo sabemos que haces trading tranquilo porque yo hago trading les juro que me da vergüenza ajena me da vergüenza ajena es increíble tampoco digo que digáis algo trading vale como unos paletos ok pero me hace mucha gracia cuando esa gente que habla así les mando un saludo muy caluroso entonces aquí tenéis ya terminó con esto y empiezo con el análisis tenéis esta segunda página trading vivo en la cual podéis vamos a la principal podéis buscar aquí el producto arriba pone ser no sé por qué lo tengo en inglés pone ser búsqueda ponéis 6 por ejemplo y los productos que os estoy diciendo que vamos a ver hoy y ya tenéis acceso al contrato al producto ponéis el continuo cura en contract y listo y ya tenéis el gráfico del futuro ahí listo vamos a poner el dólar index que es justo el que va a su bola los americanos es igual pero tiene de x y si se creó antes que los otros futuros y tiene otro otro nombre de x y dólar index y ex guay vale aquí esa gente pero bueno con el trídeo con todo no también pasa que hay gente que pone el acento con el francés o con el inglés que pone el acento como para aparecer es como lo de los anuncios de los perfumes que os digo for her for woman for women te lo ponen en inglés como para vender como el marketing y no pasa nada está bien pronunciar bien inglés que no es de vergüenza pronunciarlo bien yo tengo mi acento y tal pero hay mucha gente que se ve que lo dice forzadamente lo hago trading es muy cool hola william igualmente un abrazo o sea es que no pasa nada william master feliz semana un cordial saludo gracias y mes para todos estamos a 31 todavía william tranquilo disfruta el último día de mayo jose hola da igual lo que les digas la mayoría no saben qué es y se lo tienes que explicar y ya entonces explotan sí sí es verdad que y dicen que es trading pues nada pues una cosa rojo verde le doy a comprar y a vender y está muy muy interesante sigo un tipo en una red social y tenemos un canal de señales vamos que pierdo dinero en todos los días pero hago trading que no que es broma hoy es que estoy afilado otra vez entonces es verdad o sea todo esto que digo lo digo como una crítica calurosa agradable al sector incluyendo a mí incluyendo a todos vale una crítica un poco de reírnos un poco de nosotros mismos vale sin más hola jonathan kiwi cat lo vemos ahora jj lo que pasa es que tengo que ver los futuros ese es el problema primero y la semana y una serie de cosas rafa el viernes comentó que a veces el mercado se da la vuelta hubiera sido perfecto con el euro dólar bueno al menos os estoy sacando alguna sonrisa o no vamos al trabajo trabajo señores primero la semana como está la semana estoy viendo el chat que está un poco va un poquito lento profe cómo se mide el riesgo en el trading pregunta suelta creo que tengo error porque lo mido por el lotaje tu riesgo es en la posición que tú tengas a las posiciones que tú tengas abiertas si tienes más de una posición tienes más más de un riesgo vale vale va paco lo vamos a ver ahora con tu con el indicador este que comentamos en algunos vídeos anteriores yo simplemente lo que te recomiendo felipe es que te pongas un máximo de riesgo al día antes de empezar el día digas a ver por ejemplo tengo mil dólares en la cuenta mi riesgo del día es mi riesgo diario máximo es 3% por decir algo hoy me puedo jugar 30 dólares 30 dólares tengo de riesgo punto no puedo jugar en un trade en tres en cuatro en cinco en uno en varios yo que sé en lo que tú quieras pero ese es tu riesgo del día 30 30 por 3% ya no pienses en el dinero piensa en realidad mente en el porcentaje y luego lo calculas de lo que tú tengas en la cuenta por ejemplo que puedes hacer tres trades de un 1% pero con esos mil de lo que has empezado o sea no lo cambies luego has empezado con miles de días es tu balance inicial y vas a tienes un riesgo ese día disponible de 3% no significa que a lo mejor lo tengas que gastar a lo mejor no lo tienes por qué usar y dices pues voy a gastar un 2 me guardo 10 10 dólares un 1% para mañana lo que sea vale claro en porcentaje felipe siempre vale sin más ando simple no te compliques ponte un porcentaje máximo de pérdida diaria y cuando llegues ahí apaga el ordenador cierra todo y apaga el ordenador si eres capaz de hacer eso vas a poder estar en juego y en combate más tiempo que esa es la idea poder mantenerte en el combate si no otro de repente otro día hay una acción espectacular pero estás caos fuera de combate y no puedes actuar no tienes capital vale listo vamos allá y primero lo que miramos lo primero ya sabes que es las noticias la semana cómo se presenta voy a poner el calendario el cual se presenta toda la semana y en este caso el viernes tenemos un día bastante interesante porque tenemos nóminas no agrícolas no en fan payrolls nóminas no agrícolas del dólar que es la una de las noticias más esperadas de la semana del mes siempre es el primer viernes de cada mes normalmente para que lo tengáis claro el primer viernes de junio pero hay otras noticias lo que os iba a decir que a veces hay algún algunas veces que no es el primer viernes que se cambia si hay en pasa poco pero a veces si no así es festivo por ejemplo el lunes o el jueves si hay otra noticia muy importante algunas veces se puede cambiar las nóminas pero bueno ya sabemos que el viernes va a ser el día más importante de la semana porque hay nóminas no agrícolas del dólar desempleo del canadiense también y además están esperando unas nóminas súper positivas 670 mil altas nuevas vale de nuevos trabajos excluyendo el sector agrícola sector del campo vale entonces 670 mil altas nuevas es bastante optimista entonces luego veremos la diferencia entre el dato final y el dato esperado que es el 670 esto es el viernes ya lo tenemos claro lunes lo que estábamos comentando al principio es memorial day en eeuu lo que además es long weekend porque es fin de semana es decir la gente pues se ha ido de viernes a martes vale es festivo en eeuu con lo que podéis esperar que la sesión americana hoy no tengáis o sea no tengáis muchas expectativas de la sesión americana simplemente no tengáis muchas expectativas de volatilidad de movimiento entonces es un día perfecto yo casi siempre me lo tomo a los lunes llevo tiempo que casi no pero los lunes casi no hago nada de lunes o sea trabajo estoy con vosotros hago dos sesiones preparo la semana mi trading las sesiones las clases preparo todo estoy trabajando por supuesto pero pocas veces entro el lunes y este lunes como hoy pues mucho menos porque además era festivo también en reino unido vale que es la primavera spring bank holidays en uk y claro imaginaros en reino unido con el tiempo que tienen que está siempre lloviendo que siempre tal y ahora sale un poquito el solecito ahora y está todo el mundo en hyde park tomando el sol ahora mismo mientras hablamos sin trabajar no si tenéis la oportunidad de visitar londres y ir al hyde park pues lo recomiendo para que uno de los más emblemáticos y más clásicos y bonitos y típicos de londres a ver si hay alguna foto del hyde park vale entonces está todo el mundo ahora y es muy curioso porque hay speakers en la calle yo cuando siempre hay gente hablando ahí de el apocalipsis va a llegar hay de todo ahí no es muy curioso es muy típico pues está todo el mundo ahí entonces y en londres se mueve muchísimo dinero en el trading es decir bancos están cerrados hoy en reino unido y en eeuu no esperéis una sesión muy movida y todo eso es importante y dices luego hay por qué no funciona este 30 y por qué no estoy ganando dinero y por qué no va esto y no es que este sistema es una basura no es que el tipo de día que tienes hoy en el análisis técnico a lo mejor es que ni no mira lo que ha hecho el euro dólar hoy 20 pips no te merece la pena estar operando aquí hoy vamos ya puedes hacer algo de 3 pero se entiende lo que estoy intentando decir no darme un segundo que tengo aquí el chat ahora sí perfecto tal tal cual hago eso carlos yo divido mi riesgo 3% entre mis operaciones perfecto es una buena manera de hacerlo no hay casi volumen hoy exacto chicos vale entonces exacto la estrategia sin un plan no funciona hay que tener la estrategia muy bien dicho freddy porque yo os lo he dicho la estrategia pueden ser tres páginas tu plan de trading y tu plan de negocio pueden ser 30 páginas el plan de negocio pueden ser 50 páginas el plan de trading 30 es decir no lo vas a estar revisando todos los días ni necesitas saber te lo de pe a pa pero sabes cosas como es decir si es festivo y pues aquí no pero ese tipo de cosas que son cómo aplicas tú esa estrategia qué plan tienes de aplicación no eso es importante no sólo tener una estrategia de trading sino tener también un plan de cómo vas a aplicar eso qué días no operar cuando parar el control del riesgo qué instrumentos voy a operar cómo voy a actuar ante las noticias etcétera vale entonces estaba viendo la semana ya empiezo con el análisis juan hola buenas yo te puedo intentar ayudar pero ahora recuerda que estamos en clase en directo y que yo no estoy en atención al cliente es decir en soporte hay cosas que yo no puedo hacer pero tú dime qué te pasa o pándamelo por privado y te paso que te que te contacten qué más tenemos esta semana tipos de interés mañana de la del australiano o pepe el martes la han cambiado hay reuniones a nuestros las reuniones de la opep ojo esto va a ser importante mañana pues entonces hay juan sebastián si el certificado no por algún motivo ellos te van a contestar en compliance eso es compliance juan yo si no puedo hacer nada vale mándales otra cosa contacta con ellos son bastantes es un departamento que se dedica a eso es que es que son así juan yo también con compliance también es y son así es el departamento legal juan yo sabéis que hago todo lo posible pero tienes que buscar algo mira el padrón algún recibo que tengas a tu nombre de algo que pagues tú no pagas tu netflix ayuda a tus padres por alguna factura tu nombre no lo sé juan yo lo que te recomiendo es que hables con soporte que no son compliance con soporte que te van a dar ideas de qué documentos puedes mandar para que te lo aprueben vale otros documentos que estén a tu nombre entonces entras en la página le das a español y abajo a la derecha en chatear ahora aquí le puedes preguntar a los chicos de soporte en español que están ahora conectados vale y les preguntas oye mira me ha dicho me han contestado que no me vale por esto lo mismo que me estás contando no me vale por esto vale y necesito pues que me aprueben la cuenta que puedo que otras cosas puedo mandar y ellos te van a dar alguna idea de otras cosas que puedas mandar vale juan yo ahora estoy en clase y no además yo no puedo digamos ayudarte con eso está fuera de mi mano totalmente tenéis que entender que no pasa nada si mandas otra cosa te lo aprueban o sea no es simplemente que es un departamento exig mil es un broker serio y eso está bien entonces pues no te van a aceptar la cuenta con un documento que no voy porque estoy de lunes estoy tranquilo pero chicos no estamos en soporte estamos en clase vale si me queréis enviar alguna cosa me lo mandáis por privado o habláis con chat con soporte porque me encanta estaría encantadísimo de ayudaros con eso pero es que no puedo siempre vas a poder retirar la misma cantidad que metiste felipe entonces los 250 primeros van a volver por el mismo medio de pago que fue la tarjeta y el resto tienes que oponer el mismo medio de pago u otro pero háblalo con ellos que es que es lo que te digo que yo me encantaría ayudaros con esas cosas pero primero yo estoy en soy vuestro trader o soy vuestro profe estoy en el tema del técnico de la psicología de la ejecución aprovecharme para eso vale lo otro es soporte al cliente que yo además no tengo ningún tipo de mano ahí puedo ayudar puedo pasaros el contacto puedo daros un consejo pero yo ahí no puedo meter mano vale está fuera de mí digamos de mi jurisdicción todo eso no puedo meter mano en eso me encantaría poder ayudaros os lo digo pero no puedo a ver yo quiero decir que si tenéis algún problemilla o algo así ultra raro yo estoy siempre a vuestra disposición vale o sea estoy siempre a vuestra disposición pero esas dos cosas que me habéis preguntado no son cosas graves no son cosas importantes os las van a poder solucionar si habláis con soporte que para eso está organizado así vale si es algo raro algo extraño algo que me llamáis me avisáis me escribís no hay ningún problema vale perfecto un saludo a ti juan otro a felipe vale un saludo a los dos seguimos juan tienes que tener el padrón seguro que el padrón lo tienes a tu nombre va tito puedes mirar el maíz hizo una estrella semanal si te da tiempo claro si me da tiempo lo miramos luego voy a empezar con el análisis no pasa nada felipe tranquilo sophie dice yo solo dije que iba de parte del poderoso tito charly y me certificaron estoy de broma pero si tienen que mandar legibles sus doctos es normal y eso a mí me parece bien y demuestra que es una empresa seria y eso me gusta vamos a trabajar familia venga let's go donde estaba el calendario aquí estaba viendo la opep mañana eso es importante chicos uniones de la pep ya sabéis que es el conjunto de países productores y exportadores de petróleo algunos latinoamericanos otros de oriente y diferentes zonas del mundo que sacan pues petróleo kuwait irak etcétera que pasa que el petróleo está potente y esto es semanal el petróleo y puede ser que bueno vamos a ver mañana esta gente pues ellos pueden controlar la producción y entonces al controlar la producción también indirectamente controlas el precio eso es otra cosa que también no hemos hablado alguna vez de que esto tampoco lo he dicho alguna alguna vez lo hemos hablado por encima pero también tener en cuenta esto una de las cosas que hace la fed y eeuu que lo hace a veces no a veces sí también es que con el dólar controlas el precio de las commodities y del petróleo porque tú puedes encarecer el dólar o puedes abaratarlo y claro por eso también está subiendo el petróleo es que el dólar está cayendo entonces bueno está es decir tiene menos poder de compra el dólar además no sólo que sube el petróleo qué más tenemos esta semana el miércoles es festivo aquí en europa en italia no es muy importante sólo un país y aunque sea festivo en un país aquí yo lo tomo diferente vale aunque sea sólo italia no importa porque europa hay muchos más países y italia no es el país que más peso tiene en europa el petróleo en trading view con qué símbolo busco depende hay muchos instrumentos de petróleo el más común y el que más digamos uno de los más interesantes y que más liquidez tiene es el cl crude oil que lo tiene ese también en la bolsa de chicago el cl que a mí es el que más me gusta en el nímex este está en nímex vale el cl que es para mí uno de los mejores para mirar y analizar y ver el volumen el cruz de hoy la cruz de hoy el vale entonces todo esto pues aquí vais a tener prácticamente el mismo instrumento centralizado si me lo quiere dar cl ese es uno de los que te recomiendo vale está 67 26 67 29 está prácticamente igual que este cfd que tenemos aquí sería el que este cfd está digamos replicando al crudo a west texas que este es el americano el crudo y fijaros que está muy potente a ver un momento podemos hacer una cosa si queréis es que están las referencias están rotas últimamente esto lo voy a mirar luego porque no hace tiempo que hay un par de referentes cruces cuando pones un gráfico encima de otro no no está la referencia del todo limpia no se ve bien bueno no no importa como si queréis miró un momentito el volumen aquí gracias por esos likes darme un momento que estoy dando un vistazo rápido al crudo el la tendencia está subiendo con poco volumen también os digo hay demanda es cierto vale a ver tiene todavía fuerza el petróleo ahí hay aquí fuerza en estas zonas bajistas a ver si lo puedo enseñar vale aquí a la que baja y bastante activa y actividad también y el resultado es alcista en algunas velas bajistas vale comprar a la que el precio baja la actividad y el resultado es de compra pasa es que está subiendo sin volumen hay que ver ahora cuando haga el break out si hay un poquito de volumen vamos a los futuros va que si no chicos luego tengo que poner el turbo y se pasa a la clase así vamos a ver ahora te leo un momento jueves y sm que también es interesante el pmi del dólar índice de compras manufacturero de los managers cursís manager index vale que este es de la manufactura y sm el de la manufactura este es importante y está y dio un buen dato en la semana pasada dos semanas dando unos datos muy potentes yo creo que eeuu está con la fábricas a tope ahí construyendo rifles y armas y granadas os lo digo o sea lo tengo clarísimo eeuu tiene las fábricas a tope haciendo balas y granadas y de todo lo digo y maquinaria es que es que es que me lo imagino lo veo venir ya soy perro viejo porque se ha sacado dos datos de manufactura anteriores de locos aquí va a haber también mucha cosa va a ver industria va a ver coches va a ver vale pero y este no fue el de la semana pasada cual fue de la semana pasada dar un segundo es que lo vi fue de locos el mejor dato en años el mejor dato pero en años no era ese dejar un segundo que lo miro era este en el flash el pmi de la manufactura este no era el del ism es otro vale pero fijaros este dato de la manufactura o sea esto es esto lo dijo que ahora miramos si quieres el plomo vale este es el encuestado pero vamos y además es que es del sector privado que ese es el que digo que hace todo este tema vamos a ver un momento esto es importante chicos que lo miremos vale porque estamos en un momento clave en un momento crítico salimos de deuda en niveles el plan de gasto presupuestario de joe biden es el mismo pues como el que se supera la segunda guerra mundial o sea en relación cuando estuvo justo no sé si fue justo antes de la segunda guerra mundial lo hablamos el otro día o justo después el plan russell no con cuál era este hombre en plan marshall os enseñé una cosa que lo estuvimos viendo la semana pasada creo que fue y pues eso que es un plan de gasto increíble y además la manufactura justo empieza a subir de una manera espectacular se hace una recuperación encima el momento en el que estamos que biden es intervencionistas a eeuu está en un momento intervencionista así mientras que trump era más una persona más centrada en el en el comercio biden es más intervencionista son dos enfoques diferentes simplemente empieza a enviar barcos empieza a meter en asuntos empieza a meter en bueno la cuestión es que esta recuperación es bastante bastante potente es una recuperación muy muy importante y ahora la lucha es a ver quién gasta más quién se endeuda más quién crece más y qué va a pasar con esos contratos con esas empresas con esos gastos luego hay que recuperar todo eso defender eeuu digamos que quiere va a defender el estatus quo del potencia mundial sobre el frente a china que está siendo en la nueva el rising en digamos el enemigo que creciente la nueva el nuevo gorila en la habitación es eeuu era digamos el líder de la banda el gorila en la sala que se dice como lo dicen los americanos los anglosajones o el elefante elefante in the room y ahora es china entonces eeuu tiene el gas a tope abierto gasto deuda un presupuesto trillonario delante 6 trillones el presupuesto eso no fue la de vietnam eso fue en la de afganistán en 2001 2001 creo que ni halibarton y otras fue en el real y si están 2001 halibarton esto lo estudiamos en su día tengo aquí mirados marque la zona lo estuvimos estudiando el otro día esto es justo después de las torres gemelas que además llevaban tendencia bajista estaban en mala época en mala época halibarton semanal esta zona que marcó arriba son 22 y estos son cuatro vale para que tengáis una referencia y luego nada en cuanto pasó ya el tema empezaron los bombardeos y rápidamente a la hay que fabricar mochilas hay que hacer toallas para el portaaviones lo que sea cualquier tipo de material es que cuántas unidades necesito 30 millones de mochilas vale pues a la curras halibarton hace temas de defensa y fíjate que cerró el gap después de tanto tiempo el final de locos esta es la espera esto no fue está en vietnam había otras que no podíamos mirar otro día vale gracias chicos los vamos al lío porque bueno simplemente es una pequeña parada hoy porque a veces está interesante que nos paremos a ver un momento a pensar en el bosque chicos ver el bosque para mí es súper importante no sólo llegar y como mira está en cinco minutos dando un patrón ahí de compra no sé qué esto sí está bien también es importante pero yo necesito ver también necesitamos ver el conjunto en todo para así un poco qué momento estamos en la historia de la economía de cómo venimos del tema kobe ahora estamos todos peleando a ver quién sale adelante antes y eeuu pues va a luchar vamos a los futuros ahora sí y voy a darle fuelle para ir rapidito que llevamos vamos a media hora dólar index cómo está esto estamos en una zona muy importante la zona de los 90 puntos vale no termina de voy a refrescar el chat a ver si me estáis hablando algo y no lo veo porque está un poco me equivoqué talibanes bueno da igual no pasa nada en la guerra de vietnam también hicieron muchas cosas que otro día podemos hablar de eso y no estoy criticando a eeuu o saber que hay cosas que todas las potencias todos los imperios los romanos también hacían cosas y llegaban ahí hacía un pillaje robaban asesinaban y hacían pillaje los romanos hacían muchas cosas malas también también hacía muchas cosas buenas entonces todos los imperios digamos que la típica frase de siempre no 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 puedes hacer una tortilla sin romper los huevos todos los imperios son máquinas que son máquinas de avasallar de arrasar con todo para bien y para mal entonces yo tampoco es que sea en plan anti eeuu vale simplemente pues que es un imperio que está en el máximo digamos se está haciendo fallos de hacer nuevos máximos y puede haber un cambio de tendencia y china está bastante fuerte entonces esto es un entonces un digamos un factor que yo voy a tener en cuenta a la hora de analizar el dólar el petróleo etcétera las noticias esto es en semana la verdad que la semana pasada fue muy aburrida no hizo mucha cosa sigue estando débil para mí el dólar aunque tiene que terminar de romper estos mínimos hasta que no termine de romper estos mínimos está equilibrado ahí incluso podría ser compras y está en rango y sale despedido hacia arriba podría empezar a estar cuadrado aquí vale eso podría ser compra también ojo si sale despedido hacia arriba pero está bastante aburrido a mí no me gusta mucho el dólar como está me gustaría que pudiera salir de aquí 90 25 89 50 a ver la tendencia es bajista vale vale voy a hacer una cosa voy a marcar el 90 porque en realidad el 90 es un punto interesante también no sabemos esta semana tener en cuenta que mucha gente se va a esperar también al dólar al viernes de las nóminas no agrícolas le voy a dar menos 2 por debajo del 90 porque es que el 90 es un número muy psicológico muy importante y fijaros que normalmente cuando está por debajo del 90 eso rebota muy rápido se pone nervioso y se va para arriba o no rompe como hace muchos años que no estamos puede ser algo muy sorpresivo también podría ser interesante tener factores en cuenta como cada está aburrido pero siempre tener en cuenta que esto puede coger un día al día el viernes o cualquier día hacer así y bajar 200 puntos y del 90 al 88 vale limpiarse 200 pips me explico lo que me entendéis lo que quiero decir con eso porque porque el volatilidad index el índice de volatilidad pues está muy bajo está muy bajito y a lo mejor de repente un día que hace tiempo que no teníamos días así no tenemos un día que coge el vix el índice de volatilidad y está es que está nada 19 está muy bajito la volatilidad está muy baja no fijaros debajo del 20 está 16 50 a lo mejor un día no tiene por qué ser esta semana puede ser al en algún momento el dólar index necesita un poquito de volatilidad para romper el 90 y pasar del 90 al 88 bajar 100 150 puntos 200 en un día de sorpresa hacer un nuevo mínimo y luego puede hacer un retroceso muy fuerte otra vez hasta el 90 pero ya lo ha roto primero no un cambio de psicología porque ese nivel no es un nivel fácil y puede ser que la volatilidad aumente simplemente digo que estéis atentos de esto por si lo pasa que no os pille desprevenidos y digáis ahí va porque el 90 las últimas veces que hemos estado haya sido imposible de rom no lo ha roto entonces también a lo mejor para romper un nivel de este calado de este nivel fuerte muy fuerte un nivel de alto grado de soporte como el 90 puede aumentar la digamos la volatilidad y bajar muy rápido muy fuerte no sorprendáis si eso sucede la tendencia es bajista y tiene mucha presión ese soporte mucha por lo tanto yo voy a darle un menos 2 al 90 si se mantiene por debajo que lo está ahora mismo estamos ahí justo esto es una chorrada enorme no vale para nada esto que tiene aquí tienen un montón de chorradas que no valen para nada hombre esto si lo conecta seguro que por cierto ya podéis conectar si lo conectas al 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 data provider entonces sí vale por cierto podéis conectar ya los futuros el brote que me lo podéis conectar aquí vale que lo sepáis en futuros podéis operar futuros en tick mil desde trading view si conectáis la cuenta vale entonces y si saca el 89 58 entonces le voy a dar un menos 3 y estaría muy muy débil si rompe el 90 42 hacia arriba pues ya cambiaría la cosa y empezaría a buscar probablemente compras que es otra prueba propósibilidad o probabilidad que contemplo que en vez de romper el 90 con fuerza puede también hacer una rotura falsa o cualquier cosa una trampa y ponerse fuertísimo cista no estoy proyectando no sé lo que va a pasar pero tengo también la idea de que como es una zona crítica a los 90 puede moverse muy fuerte tanto para arriba como para abajo vale estáis conmigo no me seguís vale 90 40 si lo rompe hacia arriba más 1 90 70 más 2 y el 91 probablemente vale listo seguimos 91 el 91 si lo rompe voy a estar al más 3 el futuro del dólar index de acuerdo en de momento menos 2 estos son los niveles zona que delimita compras y ventas para mí 90 40 dejarme que voy a a tomar un poquito de agua esto es el dólar listo vamos a mirar ahora el futuro del euro el 6 e que lo tenemos aquí el futuro del euro excelente que le pasa al futuro del euro en semanal obviamente se va a parecer al futuro del dólar y bueno ya os comenté no es igual obviamente pero se parece porque tiene mucho peso el uno contra otro entonces como tienen mucho peso el euro y el dólar entre ellos dos es el instrumento más líquido pues se van a influenciar van a ser las monedas que más influencien una contra la otra entonces vamos a ver que esto no ha cambiado hay una cosa aquí que es el 1 22 que os lo dije la semana pasada llevo semanas avisando de esta zona que es una zona de venta importante en el euro 22 70 22 50 toda esa zona y si el precio atraviesa esa zona para mí yo le voy a dar un más tres o más dos necesito una cosa un segundo a ver es cierto que la semana pasada al final cerró un poquito débil el viernes no pero tocó el 1 21 al pipo bueno lo que me habéis preguntado de la libra llena y hay un soporte interesante eso está 237 en libra llena lo que se estaba diciendo del euro era que el euro justo el viernes hizo un pequeño al final como un shakeout una uve bajista el viernes que os dais cuenta vale es un movimiento curioso el euro dólar el caso es que luego ha rebotado con fuerza apareció esto sí que es un parece un shakeout bastante limpio es decir este sí que está sacando bastante bien a los mínimos anteriores vale el euro aquí en una hora lo veis pero bien bien no sabes y que te no es que te rompa un poquito no no ahí sí te hace te hace una muy buena rotura de estos mínimos vamos o sea tienes el 30 y de locos es de locos no está el 30 y entonces sigo estando al cista el euro es verdad que ojo está bien de un poquito el euro dólar para ver el viernes la acción del euro dólar en intradía volvemos al futuro el 6 se vamos a ver 22 70 hombres y si lo rompe y se mantiene por encima como lo veis yo lo veo bastante fuerte al euro la verdad me veo con bastante fuerza 21 80 le voy a dar un más tres como rompa el 22 77 vale porque es que es un nivel que si lo rompe y se mantiene por encima ojo eso es importante 22 75 si lo rompe y se mantiene por encima si lo rompe y cae por debajo después entonces la condición ya deja de aplicar incluso le puede dar más debilidad si hace rotura falsa vale el 1 22 si se mantiene por encima más 2 sólo tengo claro porque el euro mínimo más 2 tiene una tendencia alcista parece y allí en lo del shakeout del viernes que os comento bueno os estoy explicando por qué le doy en lo que le doy la cualificación vale luego iré un poco más rápido y poco más chicos los el euro para mí el futuro del euro sigue estando alcista y lo veo con una tendencia más o menos sana no sé vosotros 21 60 le voy a dar el 21 30 cambio de tendencia y listo si es que lo llegará a romper vale un poco más 21 34 vale más uno si rompe el 21 34 a la baja voy a estar buscando ventas podría buscar ventas digamos estaría dándole debilidad al euro si atraviesa el 1 21 puedo entender que es un movimiento que se genera fuerte desde arriba de la resistencia se está alejando de una resistencia importante por lo tanto le voy a dar un menos 2 no hace falta que entendáis lo que digo ni lo que estoy hablando pero con el tiempo lo vais a ir absorbiendo no os preocupéis y os animo a que hagáis también luego como oscar o otros chicos que también lo hacen en la sala alumnos que lo hacen que hacen su propio análisis también lo comparan es bueno que lo hagáis vale eso moraleja del euro de momento más 2 mientras siga por encima del 1 92 vale estos niveles son para toda la semana zona que delimita compras y ventas el 21 34 no significa que yo porque rompa un nivel vaya a comprar automáticamente euros vale son como fortalezas y debilidades como si tengo pues una rueda de volumen o de velocidad de más uno más dos más tres cuáles es una medida simplemente estáis conmigo me seguís o no porque veo que estáis en babia estáis en la babia o el chat está roto o estáis en babia puede ser una de las dos no me fío mucho del facebook últimamente el último el último es imposible que no haya nadie dicho nada en 15 minutos imposible por lo tanto no os leo hay algo que no me llega algunos no me llegan estáis en babilonia he dicho en babia pero bueno en babia pero me gusta lo de babilonia también ahora si están llegando a ver vamos a ver el origen de esto vale sofí porque yo no lo sabía vale no te acostarás sin aprender un día nada nuevo sin aprender nada más un 2-3-4 1-2-3-4 vale no no lo que simplemente había conseguido que estuvierais tan concentrados que había conseguido que estuvierais 15 minutos callados en clase de locos de locos la concentración que había conseguido que había conseguido que en vosotros 15 minutos callados imposible babia de babia comarca de las montañas de león en españa por juego verbal con baba locución adverbial coloquial sin enterarse de lo que ocurre alrededor tú como vives en babia no la has felicitado estáis en babia decía esto los profesores en clase cuando estamos a lo mejor así en clase ramírez que está usted en babia he conseguido que estéis ahí y atentos en babilonia dice sofí me ha hecho gracia la vida montañas de león comarca de las montañas de león maravilloso lugar que os animo a que visitéis y que probéis su exquisita cecina entre otras cosas como los quesos o los vinos espectaculares cecina de vaca o de toro incluso también tienen cecina de toro que yo la he probado recientemente no la había probado nunca increíble de locos león grandes grandes gentes y espectacular zona de españa para viajar y conocer muy bonito león os lo recomiendo así que no estéis en babia vamos conectados focus seguimos vamos ahora al 6b y ahora sí que voy a acelerar así que podéis quedaros en babia un rato porque ahora sí que voy a poner el acelerador paun libra y futuro de la libra como está el asunto la tendencia es alcista vale está cerca de máximos favorecen compras por la tendencia está similar al euro la verdad no voy a engañar tiene bastante potencia la semana pasada incluso no llegó a hacer el shakeout el euro cerca de máximos 1.42 muy fuerte está esto eh vamos a ver un break out alcista esta semana hacia arriba contra el dólar sería de locos 142 50 si lo rompe más 2 más 3 perdón si rompe el 14 si sigue por encima del 141 chicos le voy a dar un más 2 está muy potente la libra eh 125 pips de impulso el otro día respetando perfecto el 618 estoy viendo el intradía del viernes el close es cierto que los máximos está teniendo problemillas pero bueno estaba viendo un poquito la acción de cómo cerró el viernes para enganchar la psicología de quién estuvo el viernes de qué acción hubo cuál fue la telenovela del viernes y no tiene mala pinta para prestar la la libra la libra la verdad hacia arriba darle un más 2 ahí no sé si sería lo mejor demasiado 4170 4160 vamos a ver un momento este es el 70 ¿no? vale vamos a hacer una cosa vamos a darle el 4170 porque tampoco me fío mucho ¿vale? hay que ser bastante flexible le voy a dar un más 2 siempre que siga por encima del 4170 el 50 esta zona de mínimos ¿vale? toda esa zona si sigue por encima del 1,41 le doy un más 1 si lo rompe ojo voy a tener mucho cuidado porque se puede poner débil y el precio estaría haciendo máximos descendentes ¿vale? si lo hace antes de sacar el máximo ¿bien? vamos a dejarme que marco el 4150 listo para ventas tenemos el 1,40 bastante limpio la verdad aquí sí que está bastante limpio y el menos 3 que va a estar un poquito más lejos porque hay que darle espacio a la libra ha estado subiendo bastante 1,40 si lo rompe a la baja menos 2 y tenemos el 1,3920 esta zona de máximos esta zona del 618 si el precio empieza a romper menos 1 menos 2 cierra por debajo puede pasar ¿eh? la libra tiene volatilidad un poquito más que el euro 3920 lo rompe hacia abajo menos 3 libra vista para sentencia de momento está más 2 zona que delimita compras y ventas el 1,41 mucha atención al máximo anterior que está también bastante potente y estos son para mí los niveles de la libra 3 para arriba, 3 para abajo manténlo simple y listo de momento más 2 gracias Kenny de momento más 2 la libra ¿vale? ¿listo? alright vamos a lo siguiente 6J futuro del yen japonés Japanese yen ¿qué le pasa al yen japonés? está un poco aburrido la verdad Japón pero los 90 aguantan muy bien 0,9 eso desde luego desde luego es un detalle importante los 90 están aguantando muy bien dame un segundino por favor mis criaturas que estoy cambiando esta línea que no me gusta nada este color de la trendline no se ve nada vale mucho mejor thank you very much esta trendline la verdad es que ha sido de locos vale la ha testeado perfecto desde abajo este canal que hizo rotura lo testeo perfectamente desde abajo ¿vale? pero perfecta perfectamente entonces estoy en semanal en el futuro del yen eso es debilidad pero tengo que decir que los 0,90 es que ni los ha rozado o sea el precio del yen aquí ni los ha rozado y tenemos un patrón que a mí me gusta mucho que os he enseñado alguna vez que es el patrón este se llamaba ¿cómo se llamaba? el jorobado el dromedario dromedario del desierto tumbado sobre colina con palmeras este es ese patrón famoso el dromedario del desierto sobre colina con palmeras del desierto rojo el dromedario le veis se ve claramente o sea el dromedario está ahí es un patrón muy secreto que no suele conocer la gente guillermo saludos desde rosario argentina gracias guillermo un abrazo muy fuerte con muchas ganas de visitar argentina y conocer a su maravillosa gente que son unos cracks tenemos en argentina unos cracks que tengo unas ganas de ir a conoceros un saludito a toda la gente desde argentina en especial al profesor mister luis luis grosso que siempre nos hace muchos aportes interesantes luis un saludo a todo el mundo que nos ve desde argentina felipe podrías mirar el oro el oro profe porfa dice el nombre de ese patrón parece el nombre de un miembro de una tribu nativa si no ¿cuál es? ¿cómo se llama? yo soy dromedario de joroba roja de duna duna caliente duna roja no eso ha sonado mal duna de fuego dromedario de duna de fuego tumbado jau un saludo y con todos mis respetos no estoy por favor que ahora llega alguien y me dice apropiación cultural eso estás estás os lo digo o sea vivimos en esa época tan tonta es un patrón alcista ¿vale? este patrón y este patrón es simplemente un fallo en la estructura ¿vale? ya está este nombre os lo he enseñado o sea este patrón os lo he enseñado antes es muy interesante es un patrón alcista dromedario tumbado realmente si os dais cuenta es como un número cabeza a hombro hacia abajo ¿vale? pero aquí lo importante simplemente es que es incapaz de hacer un nuevo máximo rompe el mínimo y se da la vuelta ¿vale? yo ese patrón os lo he enseñado en un vídeo que os recomiendo que se llama otros tipos de patrones que os he enseñado os enseño patrones de angulación de grado ¿vale? que va por grados dependiendo aquí hay herramientas para medir grados estoy seguro darme un segundo seguro seguro que hay herramienta de grado aquí de angulación ¿vale? arco a ver esto es caca pero tiene que haber seguro alguna que te dé seguro 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 bueno me da un poco igual porque en realidad se ve ¿no? pero el caso es que os enseñé ese vídeo os enseñé uno de mis favoritos para compra o para venta en este caso es para compra es un patrón muy interesante que es este aquí de hecho ha añadido otro máximo más que bueno todavía mejor rotura y eso es fuerza ¿vale? es un patrón de compra perdonad solo quería simplemente echarnos una pequeña unas pequeñas risas unas pequeñas guasas porque en el trading se puede compaginar el trabajo algo serio y hacerlo bien hacerlo profesional pero también que tengamos buen humor porque eso a mí me ayuda a trabajar mejor el buen humor no sé a vosotros pero a mí sí me sienta muy bien vale entonces fijaros que está teniendo es cierto el yen interesante la semana pasada hemos visto caídas muy fuertes contra el yen como ha sido el libra yen por ejemplo que ha subido muy fuerte 155 237 todavía aguanta esto es la libra yen que yo estoy alcista todavía pero debemos de estar muy atentos con eso la cuña del fibo da porcentaje en trading view gracias Freddy ¿cuál es esta? eres un crack seguro que te lo da aquí luego lo miro ¿vale? gracias Freddy luego lo voy a mirar tiene que haber alguno que lo dé seguro la angulación ¿vale? lo digo porque ahora ya no quiero no quiero perder más tiempo ¿vale? porque vamos muy justos pero ese tipo de ese vídeo que es el webinar que os hice lo recomiendo se llama Otros tipos de patrones y hablo de algunos que están basados en angulación cuando tienes una angulación mayor de X grados empieza a ser bajista ¿vale? empieza a ser bajista ¿vale? a ver dame un segundo donde las líneas de tendencia trend angle si es que estoy ceratino míralo estoy ceratino vamos a hacer una cosa con esto vamos a terminar en el 6J y miramos el trend angle de alguna cosa a ver cómo está ya lo he visto Diego molto gracie vamos a terminar 6J futuro del yen entonces a ver la tendencia es bajista ¿de acuerdo? todavía sigue siendo tendencia bajista pero si rompe el 91.30 la verdad es que estoy por darle ya más uno al yen estoy por darle más uno al yen por encima del 91.30 porque es el FIBO 618 no es un cambio de tendencia total y necesitaría todavía superar los 92 puntos para que yo diga bueno ya le empiezo a dar un pequeño cambio de tendencia más 2 rotura falsa y sacar los máximos anteriores no lo ha hecho todavía entonces hay que estar bastante precavido a la hora de darle fuerza todavía porque esto no es más que un mero patrón aquí de posible cambio de tendencia hay dos cosas de fuerza el patrón y los 90 puntos que hay abajo ¿vale? tener en cuenta también que esto viene con una debilidad importante ¿vale? también viene con cierta debilidad ¿de acuerdo? estar atentos vale un saludito que no lo he visto Roberto a todo el mundo desde México Monterrey y a toda la gente que nos ve en general desde Centroamérica Nicaragua Honduras Panamá Salvador México Costa Rica porque México tiene Centroamérica y Norteamérica también ¿vale? México también tiene una parte que me parece que se puede considerar Centroamérica ¿no? un saludito muy fuerte a todas esas personas México tenemos mucha gente porque también pues es más grande y claro hay más gente normal un saludo muy fuerte a todos si empieza a atravesar fuertemente todas las resistencias y supera este 92 30 yo le doy ya un más 3 al yen ya le estoy viendo que ha hecho un mínimo ascendente y que ya me está formando un zig zag hacia arriba ¿vale? en este caso que se mantiene por debajo del 91 30 pues sigue menos 1 eso no se puede negar todavía de momento sigue menos 1 yo le doy menos 1 ahora mismo está débil que rompe el 9 0 90 a ver un momento 9 1 hombre si atraviesa el 91 le voy a dar un menos 2 la verdad porque para mí sería una manera de invalidar este patrón también aquí se puede tirar un fibo bajista aquí o sea vale toda esta zona le puede costar un poquito si tira el 91 0 0 hacia abajo le voy a dar un menos 2 Paco estoy coincidiendo con tus análisis Paco de momento o no dímelo vale si le como rompa el 90 75 le voy a dar un menos 3 o sea si le veo que hay momentum rápido le voy a dar debilidad muy rápidamente al yen te está sorprendiendo ¿verdad? has visto que locura esta es la diferencia este es el problema o lo bueno o lo malo del tipo de indicador que tú has creado que has fabricado te va a ayudar pero este tipo de cosas que yo estoy haciendo ahora no te lo va a poder hacer o ver un indicador el ojo humano todavía no hay un indicador que pueda hacer sustituir al trabajo del ojo humano o sea es lo malo Paco vale pero tiene cosas buenas tu indicador es automático no hay que pensar lo pones porque Paco se ha hecho con este viendo estos vídeos dice me voy a hacer un pequeño indicador me lo programo para que me dé la debilidad fortaleza pero a veces te va a sorprender como por ejemplo con el yen esto pues te va a cambiar el indicador no te va a ver no te va a detectar este tipo de a lo mejor está debajo de la media móvil pero tienes un patrón ahí que el indicador no te lo ve eso es lo que te va a sorprender eso es lo que te quería preguntar me ha acordado ahora te ha sorprendido ¿verdad? lo sabía me lo imaginaba y digo seguro que esto le va a sorprender es normal es lo malo que esos indicadores pues no te van a ver esos detalles pero tienen otras cosas buenas también ¿vale? no tiene nada de malo no digo que mi análisis sea mejor que el del indicador simplemente que es diferente no es una predicción es simplemente una anticipación es decir si rompe el 91.30 o sea si rompe el 91 número redondo yo le doy una cualificación diferente que tu indicador ¿por qué? porque como viene de tendencia bajista y me está invalidando un patrón eso tu indicador no sabes cómo meterlo para que lo lea eso es muy difícil ¿me entiendes? no sé si me explico estoy intentando ayudarte para que puedas mejorarlo pero bueno vamos a seguir este es el 6J de momento menos uno estar atentos porque está interesante Kenny ¿el análisis que estás haciendo al Yen da más fuerza al oro por el Yen ser considerado moneda refugio? estoy lo cierto Master puede serlo sí no vas mal no vas mal del todo los problemas que no siempre una moneda un activo refugio no tiene por qué mantenerse en el tiempo considerándose como tal es decir el Yen ha habido momentos que se ha considerado un activo refugio y a lo mejor ahora según como está la economía de Japón o como esté el asunto deja de considerarse un activo refugio la mejor manera de hacerlo es no solo venir a clase con todos los compañeros y estudiar y trabajar es que vengas y digas comparar el Yen el futuro con el oro y ver si tienen correlación ¿tienen correlación? ¿sí o no? Kenny ¿tú cómo lo ves? en una hora ya chicos o sea tengo que apretar pero muchísimo está siendo esto una locura de Masterclass vale vamos allá tiene correlación claro que lo tiene por supuesto pero últimamente está perdiendo fuerza esa correlación el Yen sube pero mucho menos y de hecho incluso hay una pequeña divergencia ahora el oro está subiendo mientras que el Yen está teniendo problemática una serie de problemas un conjunto de problemas exacto correcto pero sí que tiende a tener ciertas correlaciones cuando hay mucho miedo pues el oro a lo mejor se pone mucho más fuerte ¿vale? lo veis el Yen es una moneda las monedas no se mueven tanto a ver vamos a ver chicos el Ines mira vais a pones el oro Sofí y arriba comparar 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 comparativa arriba arriba en comparar Sofí y metes no metes el dólar Yen pones el futuro del Yen el 6J y entonces estás teniendo el oro en un lado estás viendo el oro spot y añades el 6J el futuro del Yen japonés ¿vale? encima en comparar ¿vale? Sofí y entonces ahí ya te va a poner estoy en semanal a veces tienes que tocar la escala a la derecha y haces clic derecho y tocas la escala porque la relación de la escala a veces en regular no se ve bien y hay que ponerlo en porcentaje o indexado que es lo mismo prácticamente para este caso y o logarítmico te lo va a cambiar para ver las burbujas ¿vale? Sofí ¿lo tienes? ya puedes comparar el futuro del Yen japonés el 6J y el orito listo let's go vámonos futuro del dólar canadiense voy a ir rapidísimo porque me he pasado de hora chicos ¿vale? es que luego esto nada más en face luego a lo mejor en la otra plataforma estoy más horas que avisaré a lo mejor esta tarde ya estamos en la otra ¿vale? luego os aviso pero en facebook los vídeos tienen que ser cortitos y quiero que el límite sea no me quiero pasar de una hora porque luego me echan la bronca yo estoy aquí súper a gusto con vosotros pero también para los alumnos para la gente que tiene menos tiempo que estudia es importante ¿vale? 83 86 yo hablo con vosotros mientras estoy hablando estoy haciendo un análisis o sea es que es de locos os lo digo es como montar en bicicleta ¿eh? o sea es que en serio ¿eh? como conducir ¿eh? os lo digo en serio es una locura macho a veces me doy cuenta que estoy hablando con vosotros de otra cosa y digo ahora venga ya está hecho el análisis mientras tanto voy haciéndolo no lo intenté es eso al principio bueno la tendencia ya sabéis que el dólar canadiense es súper alcista ha superado el 3.82 de un semanal larguísimo está muy fuerte pero no rompe el máximo anterior el 82.90 o 0.83 lo voy a redondear ¿vale? está muy fuerte si hace la rotura pero ojo ¿eh? que esa zona no le está digamos siendo nada fácil atravesar esa zona ¿eh? al futuro y al canadiense en general ¿vale? al dólar canadiense los 83 86 en el futuro sigo bastante alcista pero también por un lado también me gusta la idea de que pueda haber un miedo un pánico y pueda caer lo que pasa que las tendencias pues tienen tendencia a seguir en la dirección en la que se encuentran por eso de ahí su nombre entonces va a ser complicado para buscar la venta aquí no es fácil es cierto que está haciendo en cuatro horas ya fallos de hacer nuevos máximos el canadiense 82 35 un más uno es que estoy aquí también te va a sorprender esto también Paco pero también me podría empezar a gustar para ventas el canadiense y seguro que tu indicador le da súper fuerte claro porque está muy alejado de la media móvil ya mucho tiempo subiendo pero es que aquí en cuatro horitas empieza a tener fallos de hacer nuevos máximos la tendencia todavía no llega a cambiarse y aquí tenemos varias opciones vale darle el 82 35 darle el más uno para encima sería la opción agresiva que a mí me gusta en este caso voy a mantener esta opción 82 35 tener en cuenta que hay también noticias muy importantes el viernes vale del canadiense Paco se ríe a que te da un más tres en tu indicador te está dando el que más yo le voy a dar un más uno solo al canadiense vale entonces Juan necesito hacer lo que necesito hacer ya te he oído antes falta el oro falta el maíz me lo puedes pedir luego no puedo hacer nada Juan lo siento querido mío entonces 82 35 mientras sigamos por encima más uno si lo tumba más dos esta es la opción menos uno perdón la opción agresiva vale alright es decir yo si rompe el 82 35 antes importante detalle de que haya hecho nuevos máximos yo estoy bajista vale si hace nuevos máximos y luego saca eso la cosa cambia pero si lo hace antes de sacar estos máximos estoy bajista por debajo del 82 32 35 si tumba el 82 seguido con rapidez menos 2 y luego el menos 3 obviamente estará un poquito más lejos el 081 que lo tenemos aquí si lo tumba hacia abajo estaría menos 3 vale esto es para mí el futuro del dólar canadiense vale alright o sea tiene que romper el 83 y el 83 86 para tener fuerza vale para mí más fuerza máximos no puede con ellos zona que delimita 82 35 en el futuro en el futuro canadiense vale perfecto voy a hacer el australiano y probablemente me plantea ahí porque además va a estar muy igual que el kiwi si quieres mira le voy a mirar el maíz a Juan porque es que se lo voy a mirar ultra rápido el maíz vale no te quejes burbuje burbujeante muy burbujeante te aviso un celo falsista potente desde máximos si rompe los 650 la baja no estoy débil para mí los 650 muy importante ese nivel Juan muy importante ese nivel si lo rompe hacia abajo puede empezar a estar bajista ten cuidado si hay una serie en intradía de ventas los 650 dólares por saco creo que son sacos se miren por sacos en este caso este futuro este producto pero los futuros siguen estando las commodities Juan siguen estando alcistas todavía entonces la confirmación aquí probablemente sean los 625 en el maíz pero tienes dos detalles que parecen débiles hombro cabeza hombro raro muy raro pero bueno rotura falsa arriba incapacidad de hacer un nuevo máximo y hay velocidad bajista entonces esa velocidad bajista me mosquea un poquito ¿vale? pero luego claro es una cosa que ha estado subiendo todo el año lleva un año sin parar de subir ¿vale? sin parar ¿ok? tenlo en cuenta te deseo mucha suerte Juan y que te vaya muy bien el trade ¿ok? 6A futuro del dólar australiano semanal tendencia alcista también en rango muy aburrido no termina de salir de ahí el OSI dólar vamos a ver cómo se encuentra esto lo voy a hacer rápido que no tardo nada tardo un periquete si es que es poner cuatro fibos cuatro niveles y lo tienes hecho si es que no es más hay una zona aquí que tiene un cacao un balance brutal hasta que no salga de ahí yo no voy a tocar nada esa zona todo neutral un mareo un vacile este paciente no sabe ni lo que quiere un día te dice que el que tiene no sé qué otro día que tiene otra cosa yo ante este tipo de comportamiento me voy a abstener de tratar a este tipo de instrumentos porque solo me va a generar dolor de cabeza 77,50 a lo mejor si lo rompe es que esto vamos yo no lo toco ni con un palo os lo digo eh chicos hasta que no rompa el 78,27 no voy a no voy a no voy a darle nada voy a estar neutral 78,27 entonces como lleva un tiempo de acumulación lo que voy a hacer es que rompa para el lado que rompa bueno si rompe hacia arriba le voy a dar un más 2 ahí vale si rompe y se mantiene por encima y si rompe el 79 le voy a dar un más 3 viene de la tendencia alcista tiene fuerza si rompe el 76,76 76,70 le voy a dar un menos 1 solo vale si rompe el 75,30 porque es que tampoco hay mucha volatilidad aquí le voy a dar menos 2 bueno en realidad voy a ser un poquito más agresivo para la venta porque es cierto que aquí lleva mucho tiempo para mí va a ser acumulación o distribución lleva un montón de tiempo ahí en el momento en el que salga de esa zona pues va a ser importante 76,20 vale si lo rompe hacia abajo menos 2 y si atraviesa el 75 34 menos 3 alright por lo tanto toda esta zona que marco con el cuadrado para mí es una zona en el cual el australiano está más menos templado ni frío ni caliente está templado está en rango está bastante aburridillo bastante equilibrado y no voy a perder el tiempo ahí yo personalmente para mi operativa que quieres operar comprar abajo y vender arriba un ping pongcito estupendo a disfrutar tu cuenta tu dinero tu trading vale eso es importante perfecto entonces fuera de esto ya me faltaría solo el neozelandés y hemos hecho todo el neozelandés tiene un pelín más de fuerza un pelín más de fuerza también lo voy a terminar ya que estamos porque no me gusta dejar las cosas sin terminar hacemos todos los majors el kiwi está un poquito más fuerte tiene algún detallito que me gusta más y de hecho me parece más interesante y le voy a dar un más uno porque está haciendo mínimos y máximos marginales pero son ascendentes 72 50 le voy a dar un más 2 por encima del 72 50 el neozelandés sí el neozelandés está rico está rico está rico está rico como un buen bocata de jamón ibérico si rompe el 73 y se mantiene por encima le voy a dar un más 3 con mucha sabéis que el kiwi se mueve poco y es muy tranquilote ¿vale? pero le doy un 3 sabéis también esto viene por el dato de la semana pasada un dato muy bueno un día de noticias de no sé si fue que fue el desempleo no sé que fue que dato salió ahora no me acuerdo el día 26 y hay fuerza en el neozelandés ¿vale? solo pueden pasar dos cosas David entonces asúmelo o 3 acepta las 3 y estate tranquilo ya está yo pienso igual a ver que pasa que haga lo que quiera ¿vale? por encima del 72 más 1 dice he entrado en venta o si kiwi en el 3.8.2 buena suerte buena suerte David ¿vale? estos son los niveles del neozelandés esto con matices ¿vale? que son los pares más lentitos y más aburridos digamos que en comparativa con otros pares están muy tranquilos el ncd se mueve muy poco le voy a dar un más 3 arriba si rompe pero lo voy a emparejar con cosas que son muy débiles ¿vale? y si rompe el 71 la baja menos 3 estos son mis niveles de compra-venta en el neozelandés si el futuro se mantiene por encima del 73 le voy a dar un más 3 porque está haciendo mínimos ascendentes saca este máximo y no hay nada más arriba hasta los 74 4.60 ¿vale? exacto eso los tipos de interés que se me olvidó gracias Carles tocayo sabía que era una noticia muy importante el mercado lo digerió le sentó estupendo esta noticia no hay más que verlo lo bien que le sentó ¿vale? ha hecho el retroceso a la zona de los tipos y de hecho es que me gusta para compras que lo digo el kiwi dólar es que estoy estoy a punto de fíjate incluso entrar aquí con contra Fibo es que había dos entradas dos entradas de locos aquí de contra Fibo ¿vale? bueno a ver todavía estoy a tiempo de entrar incluso en una pero no me gusta ni la hora ni el tipo de día entonces me voy a esperar porque sé que esto va a estar hoy muy chill muy chillin muy tranquilo se mueve más lento que una tortuga esto ¿vale? esto es una tortuguita pero yo quiero comprar me gusta para comprarlo ¿vale? el kiwi dólar si rompe el 72 76 en esto ya estoy hablando del spot ¿vale? chicos y chicas dentro de dos horas voy a estar aquí en psicología así que 18 y 45 tenerlo en cuenta que necesito dos horas ahora mismo por eso no quería alargarme tanto ¿vale? también psicología de trading chicos a las 18 y 40 hora española el calendario también está que luego tengo que compartir ahora que ya estaba terminándose y psicología dentro de un ratito chicuelos o sea que con bastante alegría y bastantes ganas esta semana está siendo una semana muy interesante euro dólar kiwi dólar fijaros que está casi mejor el kiwi dólar para la compra el euro kiwi fijaros fijaros esto chicos está potente cacho clase nos hemos pegado de locos esto es de locos de locos qué clase qué alegría qué lujo qué gustazo estar con la familia trader un día más pudiendo hacer este tipo de 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 contenido tan maravilloso con vosotros todos los días gracias por estar ahí vale de locos gracias chicos y chicas un verdadero placer espero que os haya gustado la clase de hoy y hayáis aprendido lo máximo posible por favor compartir y dar el crédito que se merece a un servidor y a ticmil y a los chicos de la sala que también están activos dar el crédito compartir saber vivir saber compartir con los demás ser generosos disfrutar si estáis operando y estáis pagando más comisión que que lo que estáis que lo que pagaríais en ticmil mirad el spread que tienes en el euro dólar ahora mismo 22 está plano no pagas spread y 2 dólares por lote de ida 2 dólares por lote de vuelta si estás pagando más que eso estás perdiendo dinero cada triz que haces yo sabéis que nunca os lo digo pero de vez en cuando os lo tengo que decir o sea no digo más vale espero que de verdad que os aprovechen muchísimo las clases con todo mi cariño y mi buena vibra que tengáis un maravilloso día de trading un maravilloso lunes y nos vemos en la siguiente clase dentro de dos horas os mando un beso y un abrazo muy fuerte a todos que tengáis una excelente semana seguimos dentro de un ratito con la familia trader Tito Charlie y Ticmil también por supuesto hasta ahora Chicuelos chao 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 ch bath po chao Gracias por ver el video.